El ring, el más alto, se pactó, si querés por los dos goles, Luis Gustavo está jugando un partido enorme, Nando, salvo el error del gol, ha jugado muy bien, a mí me encantó también el partido número 27, una pista con dinámica, y de vuelta, intervieron dos de los goles, Arnold interviene en la elaboración de los cinco pases del primer gol, y es el que asista a De Bruyne para que convierta en el tercero. Rodríguez jugó un buen primer tiempo, Camiguió y Cubotono, insisto, tiene que tener jugadores en gran nivel, y el colectivo tiene que estar en el gran nivel para ganarle como le ganás al Bayern de Villanueva.